Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al sector mundialista de los tiempos. Hoy se vivió el primer partido por semifinal y la primera finalista del Mundial Qatar 2022 es Argentina. Se llevó la victoria ante Croacia por tres goles a cero. Los tantos fueron anotados al minuto 34 por el delantero del Paris Saint-Germain Lionel Messi con un gol de penal tras una infracción causada por el portero Dominic Livakovic. Se llevó la goleada el exjugador de River Plate y actual delantero del Manchester City Julián Álvarez con un doblete al minuto 39 y al 69 con una asistencia del 10 del albiceleste. Croacia no pudo repetir la hazaña de Rusia 2018 y se despide de Qatar 2022. Esta es la sexta vez que Argentina disputará una final en la Copa del Mundo. La última semifinal se disputará el día de mañana a las 15.00 entre Marruecos y Francia. Les recordamos que puede mantenerse al tanto de todo lo acontecido en el Mundial Qatar 2022 en nuestra página web los tiempos.com y en nuestras redes sociales. Con ustedes, Daracalustro. Hasta mañana. Daracalustro.